En un verde tropical Todo es belleza Todo es cálido y fértil Que para el ucio Deslumbra con su cuerpo exótico A ti vive nuestro amor Y fresca A ti vive nuestro amor Es un caj Es un caj Libre como la ave Vivo como el perdón Libre como el ave Un espíritu brindador Deslumbra con su cuerpo exótico Que es rollo una melodía pura No, no, no No, no No, no OZUKA 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 OZUKA